Se me acabaron las pastillas hace una semana. Es raro. A todos les gusta sentirse vistos. La verdad es que, como vio sola, nadie me voltea a ver. Saber que hay alguien que te está viendo hace que el latir de cualquier corazón se agite. Ni siquiera sé de dónde salió esta manera cursi de narrar las cosas. Mi cabeza es como si esté exigiendo por alguien que hable. Lo juro. Si pudiera tener silencio por una sola vez, estoy segura que me sentiría mejor. Gracias. 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 ¿Qué? Si todo lo que te pasó te lo merecías. Gracias. 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 Lo mismo que yo, adicta, divertida, rota. No lo sos. No lo estamos. Me tenés en este cuerpo, Alí, viejo, roto, descrépito Que no, no lo sos, no lo estamos Llama a tu mamá y decíle que todo está bien No Llama a tu mamá y decíle que todo está bien No quiero Entonces lo voy a hacer yo Aló Sí, acá está No No, no Nunca vas a cambiar Cambiar ¿Qué hay de malo en mí que querés cambiar? Somos una persona enferma ¡Puta! Si es odio que estás enferma, mamá Todo lo que eres culpar a los demás, Ani Aquí no hay nada No tenés nada ahí Todo lo que eres culpar a los demás Todo Yo no soy tu problema Yo también tuve sueño y por vos Vos no sos nada No sos nada No sos nada No sos nada ¡Nada! No sos nada No sos nada ¡Nada! ¡Nada! Lo siento Prometí que no me iba a enojar Fuiste bueno Así ha sido desde hace rato No he podido cambiarlo Pero muy en el fondo Sé que tienes un gran corazón Sé que sí Porque yo también lo tengo Y por vos Seré alguien mejor Seré la lujo en el mundo de alguien más Lo prometo Gracias por cuidarme Y asegurarte que nada me pasara No creo que me hayas necesitado La verdad no Pero igual gracias Todo bien Todo bien Ya comiste Quieres ir a comer Sobre cuerpo Vamos Chau 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 Chau